Bien, según Spien, el Madrid busca fichar un delantero pero Florentino pone la condición Antes de todo, recordad dejar like y suscribiros al canal Parece ser que el Real Madrid sabe que necesita otro delantero, tontos no son Sebair Mariano y Hazard, aunque se quede, tampoco se cuenta con él Pero esto dependerá del mercado, no fichará a un jugador porque sí, explicó este medio Spien Por parte de Rodrigo Faez, el periodista Veremos qué pasa, esto también, bueno, me imagino que el Madrid estará un poco pendiente de algún fichaje que pueda terminar libre Como puede ser Firmino, Marcos Turán, como su presidente de Benzema para un puesto delantero centro Que no ocuparían un puesto titular, a no ser que den un rendimiento brutal En el caso de que se quiera fichar a una estrella en ese puesto en los próximos años, como puede ser Haaland, por ejemplo El Madrid está aún pendiente de ese trabajo, de esta operación Saben que lo va a necesitar porque con Álvaro, bueno, no se cuenta tanto Al final está jugando poquísimo, aún así, lo cual pues es una pena Así que el Madrid tendría, si se puede, Álvaro como tercera opción Y segundo, pues el fichaje que intenten traer Repito, no van a hacer ningún fichaje estrella para ese puesto Pero algún fichaje que nos venga bien, así barato o que esté libre Pues puede venir perfectamente, así que habrá que estar atentos este verano Porque puede venir algún jugador que no nos esperamos Y puede ser una gran ayuda para la próxima temporada